¿Por qué Vivi Gaitán se retiró de la actuación? En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz respondió a esta interrogante. ¿Por qué tengo muchos hijos? expresó entre risas. Un reportero le dijo pero, ya están grandes no a lo que la actriz respondió, no, tengo unos bebés los gemelos Manuel y Daniel de 5 años todavía pequeñitos, entonces trato de compaginar ambas cosas y no siempre se puede. La actriz está más que agradecida por todo el apoyo que ha recibido de su público, ante el próximo estreno de Chicago el Musical. Imagínate no tengo con qué pagar, ni tendré nunca, con qué pagar el cariño de la gente, eso es algo muy importante para mí. Gracias por ver el video.